Eso es lo que más duele, o sea, que es lo que se necesita para este trabajo, el sacrificio, lo que vos decís, o sea, arrancamos con este salón que juntamos varias disciplinas y bueno, y venís un día y te encontrás con que te falta el amplificador que tiene, a menos del costo importante que tiene, una calidad que habíamos buscado por una cuestión del acompañamiento de los malambos, por una cuestión de los micrófonos, bueno, pero es una de las... tantas cosas que nos pasa hoy por hoy en Firmá. ¿Por dónde entraron a este lugar? Mirá, por lo que nosotros pudimos ver y anoche vino la policía y un ventiluz que aparentemente fue todo por ahí, que da una casa lindera, que tiene una puerta muy cerrada, o sea, que han trabajado tranquilos, nadie los ve de la calle. ¿Lo han hecho por la madrugada? Sí, vos te imaginas, la actividad nuestra aquí a las 10 de la noche terminan, 10 y media, de todas maneras, yo creo que ha sido por la madrugada. ¿Y por el lugar que sacaron, que sacaron cosas chicas, grandes? No, el amplificador, el amplificador. Bueno, nos falta también un parlante, que ahora estamos viendo, porque pensábamos que lo habían llevado uno de los chicos que había estado el otro día aquí, pensábamos que lo habían llevado ellos porque no andaba bien, y bueno, ahora nos encontramos con que el amplificador, que es lo que más cuesta económicamente, y ayer no se pudo dar clase, porque hasta que te organizás, te conseguir otro... Bueno, pero ya te digo, hoy nos tocó a nosotros como le viene tocando a muchísima gente día a día. Hay muchas cosas para hacer. Hay que ponerle ganas y saber que esto es, si se hace algo, es en beneficio de todos. Dejemos de pensar que no nos va a pasar, porque sí, nos va a pasar. En algún momento nos va a pasar.